En la segunda catequesis sobre el Padre Nuestro, el Papa Francisco explica. Jesús pone en boca de sus discípulos una breve oración, audaz, formada por siete peticiones. Un número nada casual en la Biblia que indica plenitud. Jesús compuso la oración del Padre Nuestro con siete peticiones. La primera, santificado sea tu nombre. La segunda, venga a nosotros tu reino. La tercera, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La cuarta, danos hoy nuestro pan de cada día. La quinta, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La sexta, no nos dejes caer en la tentación. La séptima, líbranos del mal. Amén. Y el séptimo, más librarnos del mal. Amén. Por tanto, Jesús invita a sus discípulos a acercarse a Dios y a dirigirle con confianza estas peticiones. No les dijo que se dirigieran a Dios llamándolo Omnipotente, Altísimo. No, no dice tal cosa. Sino simplemente Padre, con sencillez, como los niños se dirigen a su papá. Y esta palabra, Padre, expresa la confidencia y la confianza del hijo, explica el papá. Jesús no usa palabras rebuscadas o tradicionales para componer esta oración, sino que usa palabras sencillas, del día a día, de la vida cotidiana, una palabra familiar, Padre. De esta manera, Jesús quiere devolvernos la confianza también, restaurar nuestra confianza en Dios Padre, para restaurar nuestra confianza también de hijos. Una oración llena de fe y confianza que nos invita a aclamar la ayuda de Dios. El papá cita como ejemplo al ciego Bartimeo, que clamó a Dios y fue escuchado. Fue en esta ciudad, una de las más antiguas del mundo, donde Bartimeo gritó. Jericó, que se encuentra a poco más de 25 kilómetros de Jerusalén, era paso obligado para todos los peregrinos que deseaban llegar allí. Bartimeo estaba en un lugar estratégico para pedir ayuda y limosna, pero un día quien pasó por allí fue el hijo de David, el hijo de Dios. Y en este punto, Bartimeo, hijo de Timeo, este es el significado de su nombre, pidió al hijo de Dios, hijo de David, que tuviera compasión de él. Ese grito y clamor de quien necesita ayuda, y esto es lo que el Señor nos enseña a hacer en el Padre Nuestro. Al final de la catequesis, el Papa recuerda una promesa y nos hace una invitación. Jesús nos ha prometido que se quedará con nosotros para siempre, hasta el último día que vivamos sobre la tierra. Recemos el Padre Nuestro, comenzando así, sencillamente, Padre o Papá. Y Él nos comprende y nos ama.